¿Dónde pueden hacer la denuncia de acoso escolar en el caso de sus hijos si están padeciendo este bullying? Bueno, hay un teléfono que estamos poniendo en pantalla, que es el 5533 5533 para el caso del Distrito Federal. Para otros casos, si nos están viendo en los estados, pónganse en contacto con Trixia Valle, que es tevalle.org.mx, que también hemos visto varias veces aquí. Bueno, el caso de Jaciel. ¿Qué recomendaciones puntuales, Trixia Valle, ahora que ya está pensando Nancy muy seriamente tomarte la palabra y cambiarlo de escuela, de la posibilidad de moverse de escuela? Bueno, es muy importante que Jaciel haga un nuevo concepto de sí mismo. O sea, el autoconcepto va antes que la autoestima, que es el bloque uno. Y lo que más se le está dañando ahorita con el bullying es su autoconcepto, lo que dice él de sí mismo. Entonces, lo que requiere modificar es ese concepto de sí mismo, porque si no es como un cebo que va enganchando a otros. Entonces, podría llegar a la otra escuela y encontrar un mismo escenario, ¿no? O sea, que le sucedían las mismas cosas. Sobre todo si él se cree la víctima. Exactamente. Es quitarle ese estigma de ser la víctima, que lo puede hacer a través de un taller, que es el que te comentaba, que ya vamos a instalar mes con mes en el Instituto Mexicano de la Juventud, también en el Instituto Mexiquense de la Juventud, para los que nos oyen en el Estado de México. Y bueno, pues ese es un paso, ¿no? El primero, el más importante. Reforzarle muchísimo. O sea, haz de cuenta que hay veces que los niños, por increíble que parezca, se conectan con esta emoción de víctima porque es como una forma de recibir cariño con sus papás. No estoy diciendo que tú no le des cariño de otras maneras, pero es donde más cariño recibe. Entonces, cuando tú lo único que estás buscando es cariño, a veces puedes incluso caer en patrones de victimizarte con tal de recibir ese amor que estás buscando en la vida. Entonces, encontrar otras formas diferentes de cero dramas y cero diversión, para realmente ahí que él encuentre sus afectos. ¿Necesitaría, Trixia, así el apoyo psicológico? Yo sí lo recomiendo muchísimo porque está justamente en la edad, o sea, cuando de los cero a los siete aprendemos a basarnos nosotros mismos en el mundo, comer, bañarnos, caminar, hablar, etcétera, ¿no? De los siete a los catorce es tu concepto del mundo y de toda la parte social, o sea, toda la parte de quién es la gente, cómo es la autoridad, si los amigos son buena onda o no, etcétera. Y esas ideas te las llevas para toda tu vida. O sea, todo lo que ya tatuaste en esa edad es muy, muy importante. Entonces, está como justamente en la formación de estos conceptos y es muy importante que no se vaya con ellos a la vida, porque entonces puede tener una actitud muy hostil ante la vida, o puede estar muy enojado con la autoridad, o puede estar desconfiando toda su vida de que alguien sea bueno y bondadoso, que al final lo único que existe es lo que tienes aquí en la mente. ¿Has pensado en la posibilidad de alguna terapia? Sí, de hecho, de hecho, yo lo comenté el día que hablé con los papás de los demás chicos, que estaba yo consciente de que si Nijasí necesita apoyo, yo lo iba a llevar. Yo creo que uno como padre tiene que apoyar a sus hijos en todo momento y si mi hijo necesita terapia, adelante, estoy dispuesta y sí, siempre lo he dicho. ¿Alguna vez alguien te la había recomendado? Ahora que empezaste con este problema con Jaciela y en la primaria. Me habían recomendado, los papás mismos me dijeron que llevara yo a Jaciela, al psicólogo, para ver por qué sus hijos lo molestaban. ¿Alguna recomendación más, Tricia? Bueno, es súper importante que le refuerces todas las cosas positivas que él tiene, que él sepa que, mira, ahora sí que nosotros hacemos esto, porque yo en lo particular y varias de las personas de mi equipo, hemos sufrido, bueno, sufrimos bullying en la escuela, ¿no? Entonces yo entiendo perfecto cómo se siente tu hijo, cómo te vas desvalorizando y te empiezas a dejar maltratar, o sea, es una cosa impresionante, o sea, que es inconsciente en el fondo, yo creo que más fuerte el inconsciente. Entonces entender mucho, ¿no?, esta parte de tu hijito, tomar las cartas en el asunto que ya lo estás haciendo, yo creo que te ve muy bien. Y pues ahora sí que para las escuelas en general es muy importante que monitoren, que no haya pago de tributos, que no empiecen a hablar con groserías, o sea, que no se permitan las groserías, sobre todo entre las niñas, digo, es una palabra muy fea, perdón, pero es como ahorita se dicen perrita o zorrita entre niñas, o sea, ¿qué pasó, zorrita? Así, en vez de hola, amiga, ¿no? Entonces que estas cosas no se permitan, y la tercera cosa, que no se permita la violencia en los patios, o sea, que no, este, hay un juego ahora que los toman de pies y manos, lo que estabas comentando que le pasó a tu hijo, y los avientan así en el patio, o sea, nos llegan niños con lesiones muy fuertes de columna, fracturas de cráneo, incluso con el cúter, ¿no? O sea, algunos acuchillados. O sea, el bullying ya no es una broma, no es un juego, los papás realmente requieren poner cartas en el asunto. ¿Qué tal que los ponen a pelear y luego los graban? Ah, también. Esto está como también muy de moda. Muy, muy, muy. ¿Qué está pasando? Una explicación, creo que, bueno, es un tema para muchos programas, Trixia, pero, así, en pocas palabras, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? Pues, yo como les digo a los niños, yo les pido una disculpa en nombre de todo el mundo adulto, porque despidamos demasiados, un torno por demasiados años. Dejamos que la programación, las caricaturas, se infiltren la violencia, los programas se infiltren la violencia, los programas de moda, como puede ser el caso de dos niñas que tienen como un show, ¿no? O es un programa, no sé si puedo decir el nombre, el iCarly, ¿no? En donde todo el tiempo se están bulleando, ¿no? Y son amigas con licencia para bullearse, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que están nuestros niños infiltrando y ellos ya, el bullying no es un fenómeno, es una forma de convivir en nuestras escuelas y no podemos seguirlo permitiendo. Pero en la medida en la que tú le compras videojuegos y no te enteras que tienen clasificación, en la medida que los dejas ver cualquier programa que se les ocurra, en la medida que los dejas ver películas con la clasificación no adecuada para su edad, los niños están actuando, dramatizando el contexto en el que están viviendo. Mucha violencia en los medios de comunicación y de eso parte, pues también nosotros somos grandes responsables. Por ejemplo, esta violencia que se reconoce, pero que se tolera, la de los porros, que también su hijo mayor, Henrik, la vivió y la sigue viviendo en un CCH. Estos porros que fueron infiltrados desde 1968 para detectar otros, a lo mejor el caso de la gestación del movimiento estudiantil, pero llegaron para quedarse, Trixia. Sí, no, bueno, definitivamente ya entramos en un problema estructural porque los CCH tienen un sistema constructivista, pero que no está bien acompañado, entonces cuando no hay ese acompañamiento, no puedes tú poner un sistema de aprende lo que quieras, salte a la hora que quieras, entra a la clase que quieras, porque entonces no tener esta disciplina crea una anarquía escolar y eso es lo que sucede desafortunadamente en muchos CCHs. De hecho, hay muchas escuelas en muchos lugares que nos dicen, nuestro problema es el CCH tenerlo a la vuelta. Pues regresar a las reglas, regresar sin duda a la disciplina. Tiempo duros, o sea, escuelas duras y padres muy firmes y con muchísima disciplina, con cercanía, con amor, pero con mucha disciplina, esa es la respuesta. Si ustedes tienen algún caso de bullying que quieran venir a platicar aquí, como lo hizo Nancy, a quien le agradecemos muchísimo, las puertas de este estudio están abiertas. Trixia Valle, muchas gracias, aquí hay más información para la gente que quiera allegarse más datos acerca de este problema. Ya no quiero ir a la escuela, un best-seller de Editorial Porrua, la autora, nuestra invitada Trixia Valle. Gracias, Trixia. Gracias, Julio, por estar contando. Hasta la próxima.